Mi mundo gira, igual nunca es. Con mis papás mi camino hallaré. Duro no es crecer, cuando me siento bien. Yo me divierto, soy Caillou. Caillou, Caillou, soy Caillou. ¡Soy yo! ¡Vamos! Es hora de un cuento. Caillou no se ve muy contento. Y me pregunto por qué. Nuestra historia se llama, Caillou se une al circo. ¡Gilbert soñé con un gran tigre! Papá dijo que me llevaría hoy al circo. Lo prometió. Creo que hoy voy a vestirme yo solo. Papá estará muy orgulloso. ¡Oh, no! Olvidé cepillarme los dientes. Mira, estoy vestido y me vestí sin ayuda. Ah, ya me di cuenta. Y veo que lo hiciste muy bien. ¿Pero tan temprano? No quiero llegar tarde al circo, papá. ¿El circo? Oh, no, Caillou. No iremos hoy. Iremos al circo mañana. No, no. Iremos hoy. ¡Ya estoy vestido! ¡Iremos hoy! Por favor, Caillou. Ven y ayúdame con el desayuno. ¡No! ¡No quiero eso! ¡Tonto auto! ¡Tonto, tonto, tonto! ¡Ah! Caillou estaba de muy mal humor porque no iban a llevarlo al circo. Caillou, ya basta de berrinches. Despertarás a Rosie. Así que quiero que bajes ahora mismo. El papá de Caillou estaba empezando a enfadarse. ¿Por qué no puedo ir al circo? ¡Yo quiero ir al circo! Vamos a tostar pan y luego cortaremos patitos como lo hace la abuela. ¡No! ¡No quiero hacer patitos! ¡Eso es solamente para bebés! Entonces, ¿te gustaría un desayuno de circo? Cortaremos figuras de animales del circo y los comeremos con huevo cocido. Ah, espera un momento. Creo que nos falta algo. Algo que va antes de los animales del circo. ¿Tú imaginas que sea? Un desfile. ¡Al desfile del circo! ¡Por supuesto! ¡Eso es! ¡Yo traeré los huevos! Si querías huevos revueltos, debiste haberlo dicho. ¡No fue mi culpa! Ya lo sé, Caillou. No fue culpa de nadie. Fue un accidente. ¡Papá, el pan tostado! ¡Se queman! ¡Están calientes! ¡Ya puedes trabajar en un circo, papá! ¡Eres buen malabarista! Y Rosie puede ser el payaso. ¿Qué están haciendo? ¡Organizamos un circo! ¿Quieres participar en el desfile, mamá? ¿Y tú serás la jinete que monta el caballo? No lo creo, querido. Yo seré la bastonera que regresa a la cama. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Suscríbete al canal! ¡Caillou! ¡Vas a ser un gran hombre! Solo un niño soy y yo creciendo voy. Exploro todo, soy Caillou. Hay mucho que hacer, mucho por conocer. Ven, te invito, soy Caillou. Mi mundo gira, igual nunca es. Con mis papás mi camino hallaré. Duro no es crecer, cuando me siento bien. Yo me divierto, soy Caillou. Caillou, Caillou. Soy Caillou. ¡Ja, ja, ja! ¡Soy yo! Vamos, es hora de un cuento. Caillou no se ve muy contento. Y me pregunto por qué. Nuestra historia se llama Caillou se une al circo. Gilbert, soñé con un gran tigre. Papá dijo que me llevaría hoy al circo. ¡Lo prometió! Creo que hoy voy a vestirme yo solo. Papá estará muy orgulloso. ¡Ups! ¡Oh, no! Olvide cepillarme los dientes. Mira, estoy vestido y me vestí sin ayuda. Ah, ya me di cuenta y veo que lo hiciste muy bien. ¿Pero tan temprano? No quiero llegar tarde al circo, papá. ¿El circo? Oh, no, Caillou. No iremos hoy. Iremos al circo mañana. No, no. Iremos hoy. ¡Ja, ja, ja! ¡Ya estoy vestido! ¡Ja, ja, ja! Iremos hoy. Por favor, Caillou. Ven y ayúdame con el desayuno. ¡No! ¡No quiero eso! ¡Tonto auto! ¡Tonto, tonto, tonto! ¡Aaah! Caillou estaba de muy mal humor porque no iban a llevarlo al circo. Caillou, ya basta de berrinches. Despertarás a Rosie. Así que quiero que bajes ahora mismo. El papá de Caillou estaba empezando a enfadarse. ¿Por qué no puedo ir al circo? ¡Yo quiero ir al circo! Vamos a tostar pan y luego cortaremos patitos como lo hace la abuela. ¡No! ¡No quiero hacer patitos! ¡Eso es solamente para bebés! Entonces, ¿te gustaría un desayuno de circo? Cortaremos figuras de animales del circo y los comeremos con huevo cocido. Espera un momento. Creo que nos falta algo. Algo que va antes de los animales del circo. ¿Tú imaginas que sea? ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Police car!